Hola a todos y todas, hoy os traigo una review del libro, en este caso es de un monstruo viene a verme de Patrick Ness, que tiene ilustraciones de Jinkai, este es del editorial de bolsillo que podéis ver aquí que costó 14,95, tiene 223 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión del libro, dice 7 minutos después de la medianoche, Connor despierta y se encuentra un monstruo en la ventana pero no es el monstruo que le esperaba, el de su pesadilla, es el que tiene casi todas las noches desde que su madre empezó el tratamiento, ese sueño tenebroso de la oscuridad y el viento y los gritos, este monstruo es algo diferente, antiguo y quiere lo más peligroso de todo, quiere la verba, la verdad es que es un libro que me ha encantado sobre todo porque trae ilustraciones, creo que podéis ver ahí alguna, a ver si os puedo enseñar alguna más ahí podéis ver otra ilustración, es un libro que me ha encantado y os digo, aparte de por la ilustración yo ya había visto la película en el cine antes de leerme el libro y en la película me emocionó mucho sobre todo la parte final y este libro no se ha quedado a la zaga, no os voy a decir que me ha gustado más y el libro, la película, en este caso os voy a hablar del libro, me ha encantado la historia del joven la historia de Connor, de Connor O'Malley como se llama, es un libro que nos cuenta como se hace bullying en el instituto como la familia está ahí para todo y nos enseñé también por otra parte que no todos los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, que siempre hay que ver la otra parte, con lo cual es un libro que recomiendo muchísimo a todo el mundo y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí